Coria en calzones Coria en calzones Cuenta la leyenda Que en esta vieja casa Se aparece Coria en calzones O lo menos Eso es Lo que la patrona cuenta Señor Se ha ido buscando Ayer por aquí De una colonia llamada La de no ¿No la pueden encontrar? Y a la que le dice para el otro lado Para allá Así es como murió El jorvado Aquí es donde murió un jorvado Por causa De Coria O por lo menos eso es Lo que la patrona cuenta ¿Ya? 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 No 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 No